mi momento más cool es que acá puedes conocer diferentes ciudades de australia y mi momento no tan cool es limpiar baños y mi momento cool en australia lo que me ha parecido más cool es la diversidad cultural que hay y gastronómica y lo no tan cool es estar lejos de la familia bueno para mí lo más cool de australia han sido todos los cambios que he tenido para bien mi calidad de vida el trabajo los ingresos aprender inglés conocer gente de todos de todo el mundo y lo no tan cool tener lejos a mi familia creo que es lo no tan cool de estar aquí lo más cool de estar en australia es definitivamente la seguridad eso la verdad que se permite hacer diferentes cosas y tranquilamente otra cosa de estar cerca la playa hay muchos temas por hacer acá en australia con diferentes presupuestos entonces ahora como muchas opciones y lo no tan cool definitivamente de pronto el tema laboral creo que no es tan fácil pero hay muchas oportunidades